¡Muy buenas, YouTube! Estamos en la furgo, la nena está durmiendo y preparamos vídeo. Por eso no chillamos tanto, porque si no se despierta y no podemos grabar. El día de hoy estamos en la furgo y vais a presenciar cómo descubrimos nuestra estimación étnica, nuestros orígenes. Este es un vídeo a continuación de este vídeo, en el que os enseñamos cómo preparamos este test. De alguna manera descubres de dónde vienen tus antepasados. Lo hicimos con MyHeritage, el kit genético es súper fácil de utilizar. Nos lo hacemos en vivo y en directo en el vídeo que os hemos puesto antes. Donde además os comentamos también el porqué del monomigrador, porque tiene mucho que ver con nuestros genes y todo eso. Tenemos aquí abajo el ordenador y vamos a hacerlo en vivo y en directo, que tenemos unas ganas locas ya, porque hemos esperado lo que no está escrito. Así que dentro vídeo. Esta página que estáis viendo es de mi perfil, ¿vale? Yo soy el monomigrador y ahora vamos a ver aquí dentro mi estimación étnica. ¿Lista para explorar su origen étnico? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. De momento se ve el espacio. Soy extraterrestre. ¡71,5 ibérica! Bueno, eso salta a la vista. ¡Oh, un 13% balcánica! ¡H con 4 italiana! ¡Predo! ¡Gracias! Y un 7,1% de Europa del Noreste. ¡Oh! Todo europeo. Y además te van poniendo musiquita de cada zona. ¡Ah, es verdad! No me he dado cuenta. ¡Claro! ¿Lo escuchaste el peperon chino-italiano? ¡Oh, interesante! O sea que eres mayormente europea. Soy europea. Estamos en este viaje yo ya casi que completo todo mi recorrido genético, ¿eh? De mis antepasados. Pero bueno, sí que he hecho en falta a lo mejor algo un poco más extravagante, ¿no? Algo tipo gen africano. Ah, pero tampoco tiene nada de malo. Bueno, bastante guay. Pues muchachos, muchachos, aquí tenéis mis genes. Bueno, mis genes, no. Aquí tenéis mi estimación étnica de dónde provengo. Que todo esto también te hace reflexionar, ¿no? Bueno, luego hablamos de esto. Venga, Fede, vamos a ver los tuyos. Que tú seguro que tienes un montón de cosas por ahí raras. Veremos, veremos, veremos. Venga, a ver, Fede se va a meter en su perfil. ¡Vamos allá! Venga, vamos. Federico Javier, ¿listo para esperar su origen étnico? ¡Oh, yeah! Deseándolo estaba. Usted, ¿eh? Mesoamericano y andino, un 48,2. Eso me lo podía esperar. Pero date cuenta que mira, es mesoamericano, ¿no? De la zona de Argentina. Escandinavo. Te cagas, chaval. ¿Ves? Tanto Cabo Norte tenía un porqué. Tanto Cabo Norte era por algo. Sí, va a ser que no. Sardo. Origen italiano, más o menos. Eso ya lo sabía yo. Ibérico, un 10%. Ibérico, también me lo esperaba. Somos medio primos. Déjame de pedir el primo. Dos en días más. Muy poquito de las dos. Muy poquito de otras. Mira, Medio Oriente por aquí y la zona de... Y la zona de... Turquía. Como... Oriental. Asia Occidental, ¿no? Es verdad, Asia. Turquía, Irán y Medio Oriente, Saudí. Sí, sí, yo tengo ascendencia saudí. De la barba, de la barba. Bueno, la barba la de... La nariz prominente, ¿eh? ¿Qué os parece, eh? Sí, sí. Oye, pues ahora que la dices un poco árabe sí que eres, ¿eh? Oye, pero lo de escandinavo yo no me lo esperaba. Pero es que agüita. Escandinavo, 25%. Es bastante, ¿eh? Mucho. Tiene... Estar bastante repartido, ¿eh? Estoy bastante rarito, sí. Y ahora nos preguntamos, ¿y Ayla? ¿Qué tendrá? Ayla tiene que tener una buena mezcla también. Es que realmente todos tenemos un poquito de cada lado, que no somos cien... Bueno, a ver, hay gente que sí que es cien por cien. A ver, esto también es una estimación. Yo lo que diría es que este tipo de resultados lo que hace es invirtarnos efectivamente un poco a la reflexión. Cuando hablamos de fronteras, de límites o de países, las cosas no están tan claras, ¿no? De cara a la biología. Este tipo de test lo que hacen es poner sobre la mesa como la historia de las migraciones, algo propio del ser humano, ¿no? Como una especie migradora, ¿no? Como un mono migrador, que es lo que somos. Y la idea de hacer todo esto viene a darse porque queremos conocer los lugares de nuestros orígenes. Entonces, con este viaje iniciábamos un poco ese proyecto, ¿no? De visitar todos los países de nuestros antepasados. Yo casi, casi que con este viaje lo tengo ya todo cubierto. Menos mal que está Fede, que tiene por ahí genes sueltos alrededor del mundo. Menos mal, los visitaré yo con Aila. Tú ya te quedas en Europa, que la Europa es para ti. Perdona. Es para que ya me dicen. Así que nada, que sepáis que esto no ha hecho más que comenzar. Tenemos como propósito visitar todos estos países muy a poco a poco, claro está. No podemos visitarlo así sin más porque hay que financiarse, hay que también recoger recursos financieros. Jeques árabes, si queréis financiar a un descendiente vuestro o a algún primo lejano, pues sabéis que tenemos una cuenta de Paypal. Bueno, igualmente a algún europeo que quiera subvencionar a una europea, ¿no? Toma ya. Bueno, algo también bastante interesante de esta aplicación es que podéis encontrar a familiares cercanos, familiares lejanos que también se han hecho esta prueba. Hay que conocer, pues, primos lejanos o, pues eso, algún familiar por ahí que se ha perdido. Bueno amigos, os dejaremos el enlace al kit ahí debajo, por el que lo tengáis. Cuesta el perdedor de 70 euros. Dejadnos abajo en los comentarios si realmente veis útil esta aplicación, este test genético, si vosotros os lo haríais o si no. Y a lo mejor qué pros y contras veis en este tipo de test genético. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, que ya sabéis que eso nos ayuda mucho. No os olvidéis de comentar eso. Los comentarios son una de las cosas que más están ayudando a los canales a crecer ahora mismo. Así que, así que, sin más dilación, se acaba otro vídeo y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Adiós. Y se ha despertado la niña. Ay, me pica el ojo. Pues rascate. Ponte el mouse aquí, porque estás tan encima mía ya. Mira, ¿me querría sin dientes? Bueno, amigos, os dejaremos... Espera, espera, me estaba rasgando la nariz. Me las quitaría yo también. No, que... Ay, no, que... Ay, no. Ya, mira, tanto Cabo Norte, tanto Cabo Norte, vine de algún sitio, ¿eh? No te cuenta tanto follón. Estaba, como se dice, estaba... Tenía un porqué. Tenía un porqué. La cabra tira pa'l monte, pues el escandinavo tira Cabo Norte. Ver otras... Otras características vuestras... Relacionadas con vuestro ADN.